Se están realizando actividades de control en el sector de paso de las canadas y el diquea que hemos sido constantes con esa actividad. Hemos aprendido en el transcurso del año más de tonelada y 200 kilos de carne en canal. Lo preocupante de esa situación es el estado de este alimento, en estados preocupantes de salud, en estados de descomposición y así mismo se lo venden a la comunidad araucana que de una manera, en una cultura de ilegalidad, en una cultura de pronto buscar algo más económico, realmente están causando una afectación grave a su salud. Esas actividades principalmente en el sector de medias aguas, es allí donde realmente prolifera esa situación por el tema de lo difícil que es realizar el control por parte de las autoridades aduaneras y autoridades de policía. Sí, efectivamente podemos evidenciar por su tonalidad, por su olor, por su estado de que efectivamente esta carne se encontraba en estado de descomposición. Eso es de conocimiento general donde usualmente ya manejamos esa información, eso es de común comunicación, por llamarlo así, ¿cierto? De que efectivamente utilizan unas especies de químicos para poder conservar este tipo de alimentos. Para estas situaciones hemos hecho coordinaciones conjuntas con Secretaría de Salud y hemos visitado algunos establecimientos y las autoridades sanitarias pues han tomado las medidas que corresponden. Efectivamente, respecto a esto ya hay unas sanciones, pero esas sanciones ya las determina la Secretaría de Salud del Departamento. Capitán, en el tema de hidrocarburos, este año hablemos de combustible que ha sido aprehendido. Bueno, combustible, llevamos más de 1.500 galones de combustible aprehendido. La semana pasada realizamos una operación por los municipios de Saravena, Fortul, a Carauca también, donde logamos la aprehendición de más de 2.000 galones de combustible. Capturamos unas personas, inclusive donde podemos evidenciar que había una destinación ilegal y de aquello mismo se incautó un vehículo cisterna y se dejaron las personas a disposición de la Fiscalía. Bueno, la frontera del departamento es una frontera muy porosa. Efectivamente, por los sectores entre Arauquita, Saravena, se presta mucho para que estas personas que están dedicadas a la ilegalidad transporten el combustible por estos lugares donde dificultan el control de las autoridades de esas maneras. Igualmente, ellos también son dejados a disposición de la Fiscalía para que respondan por este delito cuando se evidencia efectivamente que hay alguna ilegalidad. Realmente allí se necesita, como lo hemos venido hablando, una intervención por parte de la Administración y la Gobernación, la Policía Fiscalía de Abanera siempre ha estado presta a realizar cualquier apoyo en el momento de que tenga que intervenir ese sector. Capitán, ¿hay recomendaciones a la ciudadanía precisamente para estar muy pendientes de qué tipo de producto adquieren? Por supuesto, en el tema de combustibles, los ciudadanos deben saber que estos combustibles no tienen unas condiciones químicas apropiadas para sus vehículos. Lo más probable es que por buscar economía estén dañando sus vehículos. Lo más grave de esto y lo más importante es que los araucanos tomen conciencia de la carne que están consumiendo de estos lugares, donde no son lugares habilitados, no son lugares donde tienen las condiciones higiénicas adecuadas y a futuro van a causar grandes afectaciones a su salud. Sí, efectivamente esta mañana lo vamos a evidenciar de que mediante esas informaciones, gracias a la comunidad que realmente ha sentido un respaldo y una confianza en la división de gestión de control operativo. Llegamos por el sector del puente internacional, por el paso de las canoas en ese sector y tiraron una tina azul. Cuando fuimos a evidenciar, encontramos más de 17 mil cápsulas de medicamentos que probablemente o iban a quedar acá en el departamento o iban a salir hacia el interior del país. Pues no lo hemos evidenciado de una manera constante. Realmente no lo hemos evidenciado de una manera constante. En el transcurso de un periodo de siete meses aproximadamente es que ya es la primera vez que se presenta un caso de esto, pero sí, por supuesto, prende la alarma y los controles que vemos desde las autoridades aduaneras. No, no fue posible establecer esta situación, pero por supuesto con Policía Judicial y nuestras unidades de inteligencia con el tiempo lograremos establecer quién está dedicado a esta situación. Estos medicamentos son aprendidos y son dejados a disposición de la DIAN y por supuesto, después de un concepto sanitario, se da destrucción a estos mismos.